Subtitulado por Jnkoil ya bajó bastante hola por ahí trajimos ropa ya bajó el agua trajimos un poco de ropa mire para ver a ver cuál es que volvió no quiere secar esto pero mire cómo está ahí está bonito hoy está su esposo eres esposo a usted el mero mero eso ay sí hombre aquí digo yo ya vamos a ver no habrá un plástico por ahí yo pensé que iba a estar inundado siempre pero ya bajó bastante pero temprano se estaba chorreando un poco porque llovió en la nueva pared hacia allá si llovió bastante para mire vamos a sacar la ropa y va a ser usted la encargada de repartir para que no se haga mucho y ahí los demás y y ella no está ahí no está ahí y se fue allá de mi abuela nada mala no está tu mamá se fue allá de mi abuela ya lejos vamos no está ahí cerquita anda a hablarle con uno primero que reparta reparta de uno ah viene otro no es la cuna que es grande tenemos ahí este juguete los tendidos de la moto va ahí escoja usted y usted haga cargo de entregar a quien usted crea conveniente esos zapatos miren chulada si le quedan si le quedan ponganlo aunque se ven grandes aunque se ven grandes se ven grandes se ven grandes a ella si no la han podido ver ajá como se va al colegio vaya a ella guardeselo ella es mapatuda ajá esa es mapatuda chulo están los zapatos miren bellísimo muchas gracias no hace que nos enamoremos esta joven ella esta joven le digo es su hija también la menor no le digo ah la nieta es ella no tiene papá no tiene mamá y con nosotros ha quedado le dio un hermano pero le dio la espalda ajá ella solo con nosotros cuenta miren allá hay otro par de zapatos chulos miren miren ay te veo este de parte de Doris de hotel ella nos envió ropa y aquí viene ropa también de parte de Alfonso que él me fue a entregar una ropa hace unos días pero ahí la revolvimos en el otro saca el otro costal los zapatos están bien enteros bien chulos chula de ropa ahí también él puede ver si de repente viene algo para él también va este quizás más chiquito miren se ve un poco ¿cómo? 10 segundos ¿qué número será? para la vida para Amy ¿y la otra muchacha? para Amy para Amy el marido no está nadie más no está como hecha abajo la camaronera pero el domingo le dieron el estanzo mmm Dios ¿dónde están todos aquí para niñas ah ahí ahí tiene que niña falta uno y uno por allá por mi Jessy ve y acaban acaban de estar aquí que ella vino a dejar el niño de la escuela ajá busca los otros Mikey ¿ya lo vieron? ajá ahí está la dice aquí nos está contando ella que es una nieta nieta Eva ajá y los papás de ellos de ella los papás de ella ya murieron murieron los dos ¿qué les pasó? y está bien joven mi niña está necesitada de cualquier ayuda bien jovencita bien 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 bonita está la muchacha esta buena para la mar una chiquita ajá ajá esta bonita abrando para la mar como yo ajá 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 ella está estudiando ajá vaya por lo menos no está ahí de de holgazana dijo alguien está sembrando para su futuro el estudio es importante yo andaba trabajando en fincas y me han querido dar trabajo más sencillo así de caporal cualquier cosa pero como no puedo ni lavo por la redonda ay yo tengo que echarlo que está acá solo la pura sí como los padres de antes no se preocupaban por uno todos los trabajos le daban ay Dios pasalo tu zapato para acá este ve y ese pantalón el otro de esto busca mira buscando todo esto entonces gracias a Dorito hotel y alfonso también que nos llegó a dejar ropa para niños yo creo que ahí vienen ya y quizá viene más ropa para mujer ¿sí? sí ajá solo para mujer la madre mira mami para tu mamá para tu mamá mami mami mamá mami muchas gracias buenas tardes mamá para vos ni mamá aquí buenas tardes buenas tardes ahí le trajimos ropa ahí le trajimos ropa ropa de eso vaya Mira si contigo esta vez por favor. No estoy poniendo a mí. Tenía los cuadros, hombre. ¿Está bien? Está. De todos modos escojan ahí. ¡Mamá! 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 ¿Esto sí te queda bueno vos? ¡Esto es para mí! ¡Mamá! 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 ¡Qué grande! Ponle la debo. ¿Ese pantalón le pido usted a ver? ¡Mamá! 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 Apartaba para tu mamá, para la jure. Salpan todavía. ¡Mamá! 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 Este no. Este no. Este. Cuando tenga el otro. No, otro no. Otra niña. Cuando tenga el otro. Cuando el niño. ¿Quién va a tener el otro? Ella dice. Cuando yo tenga el otro. ¿Cuántos tiene usted? Solo tres. Poquitos. Solo tres dice. Con otros tres más. A mi papá. Mami. Mami. Dárselo a tu papá. Anda dárselo. Miren qué bonita. Para mi papá. Bien. Bien cabalba. Miren. Para que vea que. Miren qué bien escogido. Ajá. Para que vea que esos niños. Inocentes piensan en usted. Miren. Increíble que la bebita. Pasame las zapatas. La calidad de la camisa. Para que sí. Calidad. Ahí van a salir más. De repente sale otra. Miren. 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 Para usted papá. Miren. 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 Tequila. A ver. Miren. 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 Sarla de esta papa. Ustedes están cachando porque nosotros les apartamos ahí los de ustedes, les digo yo. Miren. Mira una de mi camisa. Lentamos partes iguales. ¿Cómo que no pierdo que la de ahorita que me es؟ ¡Mama! ¡Ella muy lejos! A los lejos también. Fiquera. Falta. Fiquera. Miren. Quiera grande. Mi papá. Fiquera. No es pata. Como cualquier. Toda la ropinja. Fiquera. Fiquera. No es pata. ي 제�Fiquera. A todos. Parece así. Amigo, esta es blanca. Blanca Paloma. Bueno, entonces así es como ya se repartió la ropita. Son fresquitas y estiran aunque sean chiquitas, le queda bueno a uno. Para su papa, dice la Andrea. Esto te voy a arrapar a Milo. ¿Para qué es de mujer? Ana, mire. Te busqué yo. Mira, por donde Milito no ha pasado nada de eso. ¿No se han dado cuenta del accidente que pasó en Madre Vieja? Los trabajadores de la finca. ¿No? ¿Qué pasó? Como que dio vuelta a una canoga. No está afligido porque va un yerno por ahí a trabajar. Y no contestan los teléfonos. Ay, Dios. Bueno, entonces vamos con unas palabras que quiero decir a las personas que están apoyando. Ah, pues nosotros, yo a mi parte le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y a ustedes y a la persona que está enviando toda esta ayuda. Agradecemos porque solamente a Dios primero y a ustedes que nos han apoyado. Porque aquí ni cocoy, ni nada. Nada. Y entonces hemos comido estos días del agua que hemos dado entre el agua porque Dios siempre nos envió a ustedes. Aquí les traigo las tablas. Ajá, nos envió a dejarnos nuestra comidita y ahora luego ropita porque se nos mojó bastante ropa. Ay, no la podemos ni secar. Ahí tenemos las chilangueras tendidas y no se seca. Le agradecemos a Dios y a ustedes, ¿verdad? Que vienen para acá a vernos y a dejarnos ropita y lo que nos mandaron. Gracias. Bueno. Llegamos al final de este video. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!